La venida que cantaba el Benjamín Hoy por sedia de las madres Te las cantamos aquí Despierta, viviendo despierta Mirá que amaneció De un mar cariño santo La luna ya perdió La venida de la mañana Es que vengo a hablar de ti Venimos todos juntos Y placer a venir y perder El día en que tú naciste Nacerón todas las mujeres Y en la tía del bautismo Canta el ojo de mi Señor Ya viene amaneciendo Que a la luz de la noción Levantate del mañana Diga que ella falleció El aplauso bonito para ustedes Y en la tía del bautismo Y en la tía del bautismo Quisiera ser la tía del bautismo Quisiera ser la tía del bautismo Diga que ella falleció Y la tía del bautismo Quisiera ser la tía del bautismo Quisiera ser la tía del bautismo Gracias.